Hola jóvenes señoritas, bienvenidos al curso de actualidad y el día de hoy vamos a tratar este tema que ya ustedes lo han visto y es un tema bien susceptible dentro de nuestro país, si el Perú es uno de los países considerados dentro de los 50 países en la cual los niveles de corrupción son altos así que el tema de hoy es justamente la corrupción, vamos al concepto, que consiste y en que es la corrupción bueno la corrupción viene del latín corruptio, corruptionis a su vez del prefijo de intensidad, con romper, que significa romper entonces la corrupción es algo chueco, es algo ilegal, es algo inmoral, es decir romper lo correcto, romper lo justo romper lo ético, eso es ser corrupto, eso es la corrupción y en nuestro país esta tendencia, ojo, esta tendencia se ha dado en todo tipo de organizaciones en las cuales un prestador de servicio del estado se aprovecha de la facultad que tiene para sacar provecho de tipo económico o a todo tipo de personas susceptibles a sus circunstancias y sus situaciones así es, y tú a través de las noticias te has informado sobre los procesos de probable corrupción, de corrupción demostrada que se han dado en nuestro país en estos últimos años claro, la corrupción en el Perú es realmente, tiene una data histórica antiquísima los libros que se han escrito sobre corrupción en el Perú nos dan datos que llegan desde la época este, Inca colonial, republicana y ahora, ¿no? este, todavía se sigue dando eso los casos de corrupción que día a día se dan a conocer, se investigan se demuestran es realmente atroz o sea, la corrupción en el país viene y está presente en todos los estratos ¿no? hay corrupción en la clase pobre corrupción en la clase media corrupción en la clase rica o alta entonces, en todas las clases e incluso en todas las instituciones ¿no? en todas las instituciones o sea, la corrupción ha entrado a niveles tan altos como es un juez un fiscal un presidente de la república un ministro de estado como también el pequeño funcionario de algún municipio de alguna zona rural entonces, la corrupción está enraizada el acto de romper lo ético lo correcto lo moral está enraizado en nuestra patria y es un cáncer como dicen es un cáncer que hace que el Perú no pueda desarrollarse ¿no? entonces vamos a ver algunos conceptos de corrupción según Stephen Morris dice que se le ha definido como el uso ilegítimo del poder público para el beneficio privado o simplemente como el uso arbitrario del poder entonces, como una persona tiene poder y abusa de ese poder para lograr ¿qué cosa? ganar lucrar o sea, porque tiene un poder eso es lo que sustenta Morris ¿no? como yo una persona tiene un poder así sea pequeño o grande entonces, ese poder lo utiliza ¿para qué? para justamente ¿qué cosa? hacer actos de corrupción ¿sí? eso es ahora, vayamos a otro concepto bricio ¿qué nos dice bricio? bricio nos manifiesta se designa a la corrupción como un fenómeno social a través de la cual un servidor público es impulsado a actuar en contra de las leyes normas y prácticas implementados a fin de favorecer intereses particulares entonces, acá dice alguien o sea, alguien que tiene digamos un servidor público o sea, un empleado del estado que trabaja en alguna oficina se aprovecha del poder de la capacidad de administración que tiene ¿para qué? para que justamente ¿qué cosa? se corrompa o sea, logre algo a beneficio propio es bien caso el caso conocido de estos días ¿no? en la cual un un empleado público ¿no? este ofertaba pruebas rápidas y los vendía a un precio debajo del costo normal y muchos hacían eso o sea el problema en el país es que hay uno que corrompe ¿sí? y el otro el corrompido o sea ambos como que se activan uno al otro como que se necesitan ambos el que corrompe y el corrompido como que se buscan ¿no? y justifican su acción ¿por qué? ah no, es que es un tema de costos pues ¿no? esto está más caro en lo normal así que prefiero comprarle a este funcionario que tiene acceso a exámenes rápidos y me da bajo costo ¿ve? o sea se sustenta y muchas veces la corrupción intenta justificar sus actos basados en una posible humanidad bien sigamos teniendo más ideas de lo que significa corrupción dice es una conducta política contraria a las normas jurídicas es decir una falta de ética jurídica y política claro y ustedes saben que la política es el arte de administrar un pueblo y para eso una mayoría del pueblo lo elige y le da el poder para que este poder haga progreso en el pueblo pero ¿qué han hecho los gobernantes de nuestros últimos años? ¿han servido al pueblo? sí han servido pero también se han servido del pueblo porque utilizando su poder ¿qué cosa? han pedido a empresas privadas dinero para financiar sus campañas han pedido a empresas privadas que luego a estas empresas les han dado obras de infraestructura entonces nada nada así viene de la nada entonces yo te doy ¿para qué tú? para que tú me des obras y manejes de manera ilegal las licitaciones y así podamos hacer las obras incluso ¿no? darte de las ganancias de las obras hechas darte a ti ¿ve? entonces es lo que han hecho nuestros políticos nuestros líderes últimos ¿no? para decepción de la sociedad que han utilizado el poder que le ha dado el pueblo de ser presidentes para entrar en estos actos de corrupción entonces nuestra historia última de los casi últimos 30 años 40 años es esa ¿no? es pura corrupción es realmente impresionante se han escrito muchos sobre estos procesos pero vamos a ver a las causas ¿por qué hay corrupción? ¿cuáles son las causas? primero dice existe dos tipos de causas las endógenas o sea del individuo y exógenas de la sociedad por ejemplo una causa endógena es la falta de valores como no hay valores entonces la gente se corrompe otra es la falta de educación como no han sido educados en la sensibilidad de servir a la sociedad entonces estos llegan al poder y lo primero que hacen es robar desconocimiento legal es decir no conocen las leyes ¿no? y piensan que favorecer de manera directa a alguien ¿no? o pedir dinero para hacer algo aparte de su sueldo ¿no? piensan que es normal otro el materialismo o sea las personas se han vuelto muy materialistas en realidad no les importa la gente sino uno mismo y no hay conciencia social es decir falta de servicio porque cuando alguien es servidor público han notado la palabra servidor o sea el que sirve a la sociedad pero ¿qué hacen? no se sirven de la sociedad entonces no hay conciencia social ¿por qué? porque son personas materialistas son personas que no tienen incluso conocimiento legal hay mucha gente que en el Perú ha sido acusada de corrupta y cuando le preguntaron ¿pero por qué hizo? es que no sabía dicen no sabía que la ley prohibía eso ¿ve? y a veces pues por mucha gente por desconocimiento se vuelve corrupto y otros que nunca los han educado para ser buenas personas y sin valores o sea no les importa a la gente ¿qué más? las causas exógenas dice la impunidad de los actos de corrupción claro como a nadie que haya corrupto lo han condenado entonces yo también porque también no me van a condenar eso ha sido una conducta típica de estos años hay pocos que han sido sancionados sentenciados por actos de corrupción la mayoría sigue investigación y investigaciones que duran pues años ¿no? décadas sin encontrar una sanción entonces dicen como no castigan este país al corrupto basta poner una acción de amparo y yo me protejo y me protejo por los siglos de los siglos entonces dicen no mira no pasa nada tú puedes robar en el Perú y no pasa nada no te llevan a la cárcel entonces es otro problema en el país ¿qué más? dicen la concentración de poderes y de decisión en ciertas actividades del gobierno claro cuando le damos el poder absoluto a alguien este como tiene el poder absoluto ese riesgo tenemos como sociedad de no poner defendernos de no encontrar algo que nos sustente como sociedad ¿no? y aprovechan muchos aprovechan para para beneficiarse el control económico legal sobre los medios de comunicación claro hay periodismo independiente de investigación que entra a auscultar a rebuscar ciertas conductas corruptas y tienen que publicarlo en la radio en la televisión en la prensa pero ¿qué sucede? a veces controlan la prensa controlan a los que investigan y simplemente hacen lo que quieran ¿no? y nunca nos enteramos como sociedad como pueblo lo que han hecho ¿qué más? los salarios demasiado bajos esa es otra otra variable por la cual muchas veces se ha justificado la corrupción y se ha dicho que sí pues no es necesario que la gente gane un poquito más porque si no tiende a ser corrupto ¿no? funcionarios con salarios bajos no es conveniente dicen y una poca eficiencia de la administración pública es decir cuando no hay control la gente roba cuando no hay control la gente se hace propiedad de algo y ha pasado en la historia de los pueblos ¿no? hay mucha gente que se ha adueñado de casas porque nadie ha reclamado porque existe una administración pública que no hace justicia hay mucha gente que ha ganado juicios pagándole a jueces hay mucha gente que se ha salvado de sentencias pagándole justamente a que el fiscal no haga una buena acusación y así se salve ¿ven? entonces la corrupción en el país y su causa exógena es tan tan profunda y a veces tan compleja ahora bien ¿cuáles son las consecuencias? ¿qué sucede cuando hay mucha corrupción? favorece la consolidación de élites y burocracias políticas y económicas claro como hay corrupción entonces a los mismos los elegimos y estos han abusado del poder y han tenido el poder 10 años 15 años 20 años viviendo del estado y como saben todas las artimañas saben todo lo que tienen que hacer para poder permanecer en el poder entonces ya pues se consolidan es por eso que tenemos las mismas caras toda la vida 10-20 años en la política cuando debieron renovarse hace tiempo y tú que eres joven tú que estás ya viendo tu futuro tienes que entrar a hacer política pero una política justa honesta es lo que se requiere en este país jóvenes honestos que sirvan al pueblo de manera honesta porque de estos ha habido gente que ha servido al pueblo ha habido gente que sí ha donado al pueblo pero se contaminó pues empezaron bien o sea los veíamos como buenos líderes políticos serviciales honestos luchadores pero cuando ya llegaron al poder ahí es el problema llegaron al poder y se embarraron pues y cayeron y incluso se mantuvieron en el poder pero gracias a qué gracias a la corrupción que existía ya en nuestro país y que existe todavía porque es algo que en el Perú se da ¿no? ¿qué más dice? erosiona la credibilidad y legitimidad de los gobiernos claro un gobierno que es corrupto no garantiza justicia no garantiza transacciones correctas no garantiza obras buenas entonces necesitamos un un gobierno que haga buenas obras sin corrupción pero qué pasa cuando un gobierno entra manchado o en el camino se mancha entonces no tiene credibilidad y cae ¿no? con el caso último de PPK ¿no? acusado de supuesta corrupción acusado de ser un lobista a favor de tal empresa ¿no? entonces estamos hablando de que erosiona por los gobiernos aniquila ¿qué más? ¿qué pasa? no hay recursos fiscales pues dicen los ingresos fiscales se reducen e impiden ¿no? que estos recursos ayuden al desarrollo y bienestar social ¿no? ¿con qué crees que se hacen las carreteras? ¿con qué se construyen los hospitales que tanto necesitamos hoy en día? con el fisco o sea con los tributos que pagan las empresas que pagan las personas el impuesto pero cuando hay gente corrupta que no paga impuestos que no formaliza ¿no? que le hace la trampa al estado entonces no hay plata para hacer pues hospitales no hay plata para hacer escuelas no hay plata para tener internet accesible a todos los que son escolares no hay proyectos no hay buenas universidades no hay buenos colegios no hay buena inversión entonces se perjudican todos entonces como entonces como el país no tiene mucho dinero llega una crisis pandémica como ahora y nos damos cuenta recién de que debimos construir mejores hospitales de que debimos tener mejor tecnología médica teníamos que tener plataformas virtuales para internet para los más pobres la clase media pero no lo tenemos ¿por qué? porque el estado no tuvo ingresos ¿producto de qué? de que los corruptos no pagan impuestos pues lamentablemente evaden impuestos y mira como nos hemos perjudicado este es un cuadro del año 2016 en el 2016 por el tema de corrupción hemos perdido cerca de 12.500 millones de soles imagínate todo este dinero dice ¿no? todo este dinero que perdimos ya se hubieran construido 72 hospitales a uno o sea hospitales de buen nivel se hubiera generado 200.000 puestos de trabajo se hubieran construido 360 colegios y se hubieran contratado 72.000 médicos pero ¿por qué no se logró hacer todo esto? porque hay mucha gente que evade impuestos o sea que no le importa dar su tributo por algo que ha ganado por sus ingresos que tiene evaden impuestos hacen magia para evadir impuestos y eso perjudica al país por lo tanto perjudica a todos es por eso que la corrupción permite ¿qué cosa? la aprobación y operación de leyes programas y políticas sin sustento o legitimidad popular hoy en día necesitamos presupuesto para que todos entren a un sistema de seguro de salud para que todos tengan un programa de jubilación pero ¿qué han hecho los políticos? han hecho leyes a favor de ciertas personas han hecho leyes a favor de ciertos de ciertas empresas favoreciéndolos y eso ha hecho que el pueblo no esté con ellos porque el pueblo hoy día reclama ¿no? el pueblo reclama hoy en día ¿qué cosa? un pago justo un trato justo todo eso producto de la corrupción ¿y quién es el principal afectado cuando hay corrupción? los más pobres ¿sí? los de la clase media claro porque sienten de que no hay pues no para ellos no hay beneficio y mira y lo peor lo peor que dice revitaliza la cultura de la corrupción y contribuye a su proliferación en el Perú dice 7 de cada 10 personas son tolerantes a la corrupción o sea aceptan la corrupción es increíble puedes puedes creerlo o sea de 10 7 personas aceptan que es normal ser corrupto que es normal que al policía hay que darle para que no me haga pasar por el carro que le falta algo que es normal que a veces tengo que chantajear ¿no? tengo que sobornar para que me aprueben un curso o sea para la gente se ha vuelto tan normal la cultura de la corrupción ¿no? que para vender en un puesto de tal mercado tengo que pagarle a alguien por debajo ¿ve? a ese nivel de corrupción ha llegado o sea no solamente en los ámbitos del estado en los ámbitos de la empresa privada sino también en la vida cotidiana de la gente ¿no? hoy en día hay eso o sea ¿cómo es posible? entonces se entiende de que estamos tan corruptos tan podridos como sociedad que necesitamos cambios fundamentales ¿no? pero bueno hasta aquí hemos dado el panorama general ¿no? de lo que significa corrupción sus impactos sus causas sus consecuencias vamos ahora a revisar vamos a revisar ahora ¿cuáles son los tipos de corrupción? vamos a conocerlos ¿sí? a ver ¿cuáles son? en principio tenemos al soborno ¿qué es el soborno? el soborno dice es cuando alguien ¿no? alguien para buscar un beneficio le paga un dinero a alguien para que le deje libre ¿no? claro entonces eso es típico en los transportistas ¿no? cuando no tienen licencia o le falta algo en el carro entonces dicen mira policía toma tu toma para tu almuerzo toma para tu gaseosita y a veces la policía entra a ese juego y lo mismo ¿no? entonces yo pago para obtener algo ¿por qué? porque me descuide en una situación legal que debo tener debo tener mi licencia debo tener mi SOA debo tener todo listo en el automóvil cosa que cuando venga cualquier intervención esté todo bien ¿no? pero a veces no tenemos pues ¿y qué pasa? sobornamos a la autoridad ¿no? ese es en el caso típico de la de tránsito ¿no? pero también el soborno existe en otros ámbitos en el ámbito educativo ¿no? sobornamos ¿para qué? para lograr algo en el ámbito del empleo ¿no? sobornamos para lograr una chambita ¿no? le decimos mira si tú me das la chamba yo te voy a dar el 10% de mi sueldo por ejemplo ese tipo de sobornos se vive en el país y es lamentable que se practique la colusión ¿qué es la colusión? ¿no? su frase máxima es el que no tranza no avanza ¿no? dice la medicina cuesta 3 soles pero vamos a vendérsela al gobierno en 10 soles o sea estamos hablando de que de que se ponen de acuerdo ¿ya? se ponen de acuerdo en precios ¿no? y como se son ellos los que dominan todo el mercado entonces venden así hay colusión y eso es y perjudica a la mayoría del pueblo ¿no? además tenemos al desvío de recursos claro un peso para el pueblo uno para mí dicen no entonces el dinero que llega digamos a un municipio ¿no? no lo usamos todo a favor del pueblo sino ¿qué cosa? si no utilizamos una que otra cosa para el beneficio propio para el beneficio de alguien el desvío de recursos ¿no? y esto también es malo porque hay muchas autoridades municipales que les llega el presupuesto destinado para algo y esto ¿qué hacen? desvían ese dinero para comprar otro asunto que no se necesita y que no establece no está establecido en la norma en el reglamento de gastos no está entonces hay desvío de recursos eso es también un acto de corrupción uso ilegal de información falsa o confidencial ¿no? aprovechamos tener una información y hacemos uso ilegal de eso ¿para qué? para poder ¿qué cosa? ganar para aprovecharse individualmente un empleado un servidor un funcionario ¿no? como tiene información confidencial hacemos uso ilegal de esa información a ver el ejemplo como servidor público sé que va a haber una licitación y una empresa licita a un monto otra empresa licita a otro monto y yo le vendo esa información a la otra empresa para que haga una mejor oferta entonces ahí estoy haciendo uso ilegal de la información que tengo como funcionario ¿no? y estoy entrando en un acto de corrupción o sea hago todo lo posible para que cierta empresa gane ¿por qué? porque le doy toda la información pues le suministro información algo que según ley no puedo pues porque yo soy como funcionario tengo que ser neutro no puedo brindar información ¿no? porque la ley no me permite entonces allí es donde hago uso ilegal de la información ¿qué más? abuso de funciones ¿no? como soy el político la autoridad el empleado el funcionario entonces hago lo que quiera en la calle ¿no? o sea hago lo que quiera no respeto las normas y abuso mis funciones ¿por qué? porque quiero y porque puedo esto es típico en nuestra gente esto es típico siempre hay esto gente que abusa del poder porque es alcalde porque es gerente porque es director abusa del poder y hace lo que quiera y a veces como sociedad no reclamamos como sociedad no le decimos las cosas tal como son y debemos hacer uso de nuestra libre expresión de opinión para poder justamente denunciar estos actos conspiración para cometer actos de corrupción claro aquí ya donde se coluden varios para que cometan actos de corrupción más sistemáticos o sea es una especie de organización criminal que se juntan para robar al pueblo del dinero designado para el pueblo ¿no? se asocian como tienen el poder absoluto ¿no? es el gerente el otro es el director el otro es el jefe entonces se ponen de acuerdo los tres se ponen de acuerdo para beneficiarse entonces conspiran para cometer actos de corrupción y esto es típico este acto es casi en la mayoría de funcionarios en el país se ha demostrado y lamentablemente casi todos todos han caído ¿no? enriquecimiento ilícito o oculto también ¿no? es cuando usas el dinero del estado y este bueno te enriqueces de la noche a la mañana cuando eras un ciudadano común apenas tenías tu station vago apenas pero cuando ya empezaste a hacer autoridad regidor funcionario gerente alcalde congresista ministro ah de la noche a la mañana uff casas mansiones carros camionetas ¿de dónde ha salido la plata? ¿cómo lograste si un alcalde gana sus cuatro mil soles? ¿no? en un año gana más o menos cuarenta y ocho mil en cuatro años ¿cuánto gana? no más de ciento ochenta mil soles pero en los cuatro años se logró construir una casa que supera los medio millón de soles ¿cómo? ah es que ha habido un enriquecimiento ilícito pues ¿ve? y eso hay instituciones que investigan la fiscalía ¿no? investiga eso y bueno busca las pruebas para acusarlos y en el Perú caramba presidentes ¿no? con millones cuando salieron ¿sí o no? alcaldes uff con propiedades aquí y allá regidores de igual manera funcionarios que no tenían nada y después ¿qué pasó? enriquecimiento ilícito claro pues se apropiaron el dinero del Estado tráfico de influencias ¿no? cuando tú utilizas tu cargo para influir en otro para cierto empleo cierto negocio que siempre genere el Estado el tráfico de influencias en verdad es casi todos los días ¿no? yo te recomiendo a alguien sí pero ¿cómo es la mía? ¿ve? eso es un acto de corrupción permanente y constante siempre en nuestro país otro el nepotismo ¿qué es nepotismo? cuando tú eres funcionario y contratas a tu hijo o contratas a la esposa de tu hijo o contratas al esposo de tu hija ¿sí? o contratas al sobrino entonces eso es ilegal eso es corrupto y en el Perú hay muchos casos de estos que se han dado ¿no? indirectamente contratan hacen uso de la afiliación familiar para poder beneficiarse ahora esto en el sistema privado si no existe ¿no? si es una empresa privada no pues ahí sí pues como es tu empresa tú ponga quien quieras pero en el Estado no en el Estado no nunca un padre puede poner de funcionario a su hijo a su sobrino no, no puede legalmente no puede moralmente peor pues quedas mal pero hay eso es nepotismo obstrucción de la justicia cuando haces silencio frente a procesos de investigación ¿no? sabes tú sabes cómo lo han hecho cómo fue todo sabes pero te callas ¿por qué te callas? porque a veces te pagan pues te pagan y dices no digas nada porque si dices a ti también te vamos a incluir en la investigación ¿no? y así hay muchos casos entonces jóvenes señoritas vivimos un país realmente que está muy sensible al tema de la corrupción ¿no? los últimos casos de corrupción que se han dado en los gobiernos realmente nos hacen un país susceptible estos últimos casos en los cuales aprovechan los cargos para beneficiarse ¿no? elegir personas de siempre ¿no? que se han lucrado se han enriquecido o políticos que nos han engañado ¿no? que por esa causa ¿qué cosa? no hemos tenido mucho dinero como pueblo no se ha hecho no se ha podido construir mucho en el país ¿no? tenemos personas que han sufrido la injusticia y lo peor es que el pueblo acepta a veces la corrupción como algo normal ¿no? pero ya sabes ¿no? no caigas en el soborno no te coludas ¿ya? no desvíes recursos y no hagas uso de la información para venderla de manera ilegal no abuses nunca de tus funciones cuando seas funcionario en el futuro porque tú vas a ser alguien importante en el futuro claro ¿sí? todos estos ¿no? porque daña al pueblo daña a tu sociedad daña a tu país tú tienes que ser un ciudadano que proteste que objete que luche contra la corrupción porque eso eres tú tú eres la nueva juventud que va a construir un Perú mejor va a ser una sociedad más justa libre de corrupciones no vas a permitir la corrupción porque tú piensas en tu prójimo y en el desarrollo de él y de su familia por eso que eso es nuestro Perú tenemos que construir un nuevo Perú una nueva nación y tú 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 que vas a ser alcalde tú que vas a ser congresista tú que vas a ser ministro de estado tú que vas a ser alto funcionario de un municipio de una región tienes que actuar libre de corrupción en ti confiamos nuestra sociedad nuestra generación mía sí pues fracasamos pues ¿no? la mayoría somos corruptos y hemos demostrado lamentablemente eso pero tú eres la nueva juventud que va a construir un país mejor un país consciente un país próspero a beneficio de todos los ciudadanos bien nos vamos eso fue el tema del día de hoy no te preocupes por favor haz las tareas de manera tranquila hazlas bien cuida a tu familia cuídate tú espero conocerte pronto y estar en aula ya de manera personal será hasta la próxima chao ¡Gracias!